El engaño de la green economy. El medio ambiente se defiende luchando contra el capital. Lo dije y lo vuelvo a decir, incluso a costa de ser redundante y tedioso. En el tiempo de la mentira universal y de lo políticamente correcto y éticamente corrupto, la constancia es un deber. O como dijo Egel, lo importante es permanecer fiel a tu propósito. Greta Thunberg, la joven escandinava que ha encendido los corazones de tantos jóvenes nativos de capitalismo integral, es un producto in vitro de la elite plutocrática y turboglobalista sin fronteras. Lo utiliza con objetivos precisos que no son difíciles de identificar. En primer lugar, desviar la atención de las nuevas generaciones sin futuro, desde la sacrosanta lucha de clases hacia los inofensivos válidos por el clima, el medio ambiente y la paz en el mundo. El non plus ultra del forraje para el corazón. Sobre el tema, véase la figura especial de la fenomenología del espíritu hegeliana. El capitalismo es incompatible con la protección del medio ambiente. Pero ese no es el único objetivo. Hay más que eso. E incluso, en este caso, no es particularmente difícil identificarlo para aquellos que no han vendido su cabeza y su corazón al polo dominante. El clima y el medio ambiente están realmente en peligro. Y lo están por unas razones que Greta y sus maestros cosmopolitas nunca te dirán. Estas razones, ciertamente muchas, se refieren al modo de producción capitalista, para llamarlo por el nombre preciso que le asignó Carlos Marx. En nombre de la regla ilimitada e ilimitable de la valorización, el capital destruye la esencia en su totalidad, los seres humanos, los animales y el medio ambiente. Es su propio fundamento ontológico el que lo impone, desde el punto de vista de la razón utilitaria, la entidad es un fondo disponible. Besten, diría Heidegger, para las prácticas de esta voluntad de poder infinitamente poderosa. De aquí se deduce geométricamente que la única manera de defender el medio ambiente es luchar contra el capital. Cambiar radicalmente la forma de producción. Por supuesto que Greta y los patronos no te lo dirán, ya que encarnan el interés del capital, del que son dramatis persone. Y de hecho, solo quieren manejar la situación, la emergencia climática. Como, simple, sin cambiar el paradigma del desarrollo, sin cambiar el modo de producción capitalista. Es decir, quieren garantizar nuevas salidas para el mercado capitalista. Y estos puntos de venta se denominan economía verde, ya que la neolingua los ha estado llamando así desde hace algún tiempo. Como es bien sabido, un cubo invertido sigue siendo un cubo. Del mismo modo, la economía verde sigue siendo una economía capitalista. Es, por lo tanto, una estratagema inteligente para pretender cambiar la forma de desarrollo en el acto mismo con el que se fortalece el modelo capitalista de desarrollo. También en esto yace la astucia de la razón capitalista. Diego Fusaro, La Sociedad Abierta.